Estuve viendo un poco el canal de televisión, el canal público, y está abundando en documentales, en documentales del CONICET, está abundando en investigaciones. Digamos, bastó, creo, que aparezca un idiota tratando de cerrar al CONICET para que el CONICET de alguna manera reaccione y empiece a comunicar. Una de las cosas que yo creo que está fallando, tanto en el CONICET como en otros sitios de investigación, es la comunicación. Y esto me parece que es medio indiscutible, ¿no? Otra vez aparece la palabra claustro, esta cosa cerrada en sí misma y no explicación de qué cuernos estamos haciendo. Insisto, bastó que aparezca un estúpido queriendo cerrar para que se arme la reacción y empiecen a aparecer por todas partes documentales de investigaciones de la vida de los elefantes marinos, lo que quieras, ¿no? Y todo muy interesante. Digo, ¿y esto por qué? Es una reacción. Pero ¿por qué no se prevé esto en el caso de la comunicación de la ciencia? Para hablar de esto está, por supuesto, Nico Olseviki, que está mateando en su casa, y yo lo molesto. Nico, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Quique. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá, llamándome la atención con respecto a estas cosas. Concuerdo un poco con el diagnóstico. Me parece que somos muy así, ¿no? O sea, somos de reaccionar ante la emergencia. Sí. Somos de hacer todo a último momento. Y coincido que hay una especie de reacción tardía a un fenómeno, además que, si bien era un fenómeno que era subterráneo, uno podría haber sospechado que iba a emerger en Argentina, ¿no? O sea, porque estaba ocurriendo en todo el mundo. Entonces, ¿por qué no nos iba a pasar acá? Eso. Me parece que muchos lo subestimamos, me incluyo, y no estuvimos a la altura de prever el problema para poder enfrentarlo. Eso. Y estoy de acuerdo en que, en algún sentido, la comunicación de la ciencia es responsable. Lo que pasa es que ahí yo te lo divido en... O sea, los que hacemos comunicación de la ciencia, los que hacemos ciencia en cualquiera de sus ramas, podemos ser muy autocríticos, ¿no? Y siempre creemos que la culpa es nuestra, que no hicimos lo suficiente, que no comunicamos lo suficiente. También es verdad que los espacios disponibles para la comunicación no están siempre abiertos. No, no, es que nadie te los va a dar a esos espacios. Esos espacios o los ganás o no están. Y se abre en el momento que se vuelve imprescindible esa defensa porque hay un ataque, y después vuelve todo a cero y la ciencia pasa a ser tema de discusión en el momento en el que, bueno, hay alguna noticia científica. Yo creo que es... Creo que lo hablamos en la columna pasada. O sea, es un ciclo vicioso que un poco se rompió durante los gobiernos kirchneristas, donde sí hubo una fuerte impronta de comunicación de la ciencia y que todavía no logramos... Estamos recuperando ahora un poco a las piñas, como vos decís, porque no tenemos otra. Y es imprescindible porque yo creo que hay algo en el modo en que funciona la ciencia. O sea, no solo en la imprensa, si querés, corporativa del CONICET, sino en la comunicación del modo en que la ciencia funciona, que es un antídoto fabuloso contra este tipo de discursos que son individualistas extremos. O sea, porque el discurso de este candidato es un discurso que es de un individualismo extremo al punto que, digamos, qué sé yo, como un ejemplo burdo, votó en contra de una ley para detectar cardiopatías congénitas porque eso implicaba que era más gasto del Estado y entonces que vos no tenías por qué ayudar a otro a que su hijo se afara de morirse porque le faltan una cardiopatía. Sí, sí, sí. O sea, es un individualismo extremo. Sí, casi cruel. Casi cruel. Casi cruel. No casi, es totalmente cruel. O sea, una persona que dice que se puede, que el mercado de compra-venta de órganos va a ordenar la situación. El otro día, perdón, te hago un paréntesis. Leí un poquito del texto que es el texto base de este candidato, que es un texto de Rothbard. Ni siquiera se puede decir liberal porque es un paleolibertario, neofascista, o sea, no respetado por nadie. Y leo una parte de un texto en donde el tipo hace la justificación teórica de por qué un padre y una madre están moralmente autorizados a dejar morir a su hijo de hambre. Sí, sí, sí. O sea, no tienen ningún deber moral de alimentarlo. No, no, está bien, está bien. Ahora, digo, vos no pensás que esto es poco serio, es decir, creer que estas personas cuando dicen estas cosas están en profundidad pensándolas y no teniendo una actitud rupturista a propósito. Mirá, como diciéndose, voy a decir un disparate porque total la sociedad esta en la que estamos viviendo va a agarrar cualquier disparate con tal del cambio, con tal de que aparezca el cambio. A veces pienso que estos tipos fingen todas estas cuestiones que vos por ahí estás detallando, ¿no? No sé, se me ocurre pensar que por ahí dicen disparates tras disparates y que realmente ellos piensan en el fondo que son disparates, pero lo están haciendo rupturistamente para agarrar un pedazo de esta sociedad que está desconforme con todo. Digo, se me ocurre, ¿no? Mirá, yo creo que en este caso no, o sea, no comparto esa impresión con respecto a este candidato. O sea, me parece que justamente cuando es más honesto es cuando dice esas barbaridades que ahora está en un proceso de deconstrucción pero que es totalmente falso para ocultar lo que verdaderamente piensa porque es una postura teórica o sea, no es una postura no es que cuando él defiende la venta de órganos lo hace provocativamente y sin sustento. O sea, él tiene un fundamento teórico que es el autor al que leyó cuyo nombre llevan sus perros uno de sus perros que es la justificación teórica de todo esto que él defiende que me parece que lo defiende genuinamente al revés, yo creo que él está fingiendo cuando ahora está fingiendo Exacto, cuando trata de demostrar que todo eso que él en realidad piensa no lo piensa Ah, ok Pero lo que yo te decía es que fíjate que esto o sea, la ciencia es muy importante y es muy importante la comunicación porque la ciencia tiene un antídoto contra esto que es que la ciencia te enseña cómo vos colaborativamente podés llegar a verdades a verdades lo pongo entre comillas ¿no? verdades provisorias tentativas claro, claro lo puedes modificar sí pero cosas que son más o menos indiscutibles hasta que aparezca nueva evidencia y que son mejores orientadoras de la acción te voy a poner un ejemplo el tabaco sí o sea cuando cuando empieza a acumularse evidencia de que el tabaco es provoca cáncer digamos que hay una correlación evidente entre tabaco y cáncer de pulmón empiezan a acumularse la evidencia y empiezan a acumularse los científicos que dicen che, si esto está pasando es así sí ¿qué hace la industria en ese momento? la industria no es anticientífica entonces no va a decir no, la ciencia no sirve para nada lo que la industria dice es sembremos la duda tratemos de mostrar que todavía no es un consenso entonces empieza a traer científicos que dicen bueno, no está tan estudiada la comunicación eso es sí, sí claro ahora vos fíjate que ese es un modo de discurso anticientífico si querés que ni siquiera es del todo anticientífico porque simplemente lo que trata de hacer es mostrarte que no hay consenso que hay partes que hay algunos científicos que piensan una cosa algunos científicos que piensan otra vos tomás tu decisión pero eso pero esa oposición que estás describiendo no enriquece a la misma ciencia no obliga a la ciencia a seguir sacándole punta al lápiz sin duda hasta un momento hasta un momento la ciencia es la ciencia es básicamente consenso espera, espera, espera repetime repetime espera, espera repetime porque se cortajeó y no alcancé a escucharte esta última frase la ciencia es básicamente consenso es en su constitución consenso no hay verdades reveladas a veces la comunicación parece que Galileo llega una verdad revelada y entonces a partir de ahí ya todo se ordena y no funciona así o sea cuando vos estudias cualquier proceso de consolidación de una idea científica lo que ocurre es que aparece una idea que puede ser una idea disruptiva en general no es del todo disruptiva o sea revoluciones científicas hay pocas y esa idea tarda un tiempo en cuajar que quiere decir que todos los especialistas en un campo en ese mismo campo empiezan a ver che esto me sirve para esto esto me sirve para esto pero que pasa si yo hago esto otro para falsar esta idea para mostrar que es falsa y lo hacen y la idea sigue firme sigue firme sigue firme entonces en algún momento se consolida no tenés buenas falsaciones de esa idea y entonces lo que dices bueno esta idea es probablemente cierta y ahora yo te voy a nunca frena el proceso de tirarle a la idea o sea de ir tirándole para ver si esa idea resiste ahora hay un momento en el que el consenso es tal que negar ese consenso tiene que tener muy buenos argumentos por ejemplo si vos querés negar que hay correlación entre cáncer de pulmón entre tabaquismo y cáncer de pulmón la evidencia tiene que ser extraordinaria incontrovertible porque ya está probado o sea y lo que ocurre muchas veces con el discurso anticientífico es que la evidencia no es de hecho buena parte del discurso anticientífico directamente desconfía de la evidencia y ese es el que para mí es el más preocupante porque es el más difícil de abordar ahora espera un cachito porque yo me mato está bien está bien pero yo tengo la sensación que los ciudadanos de a pie como el que te conversa en este momento siempre tenemos la tendencia a pensar que la ciencia es medio impoluta que está alejada de los procesos políticos de los procesos sociales que está alejada de la corrupción esto como entra la natural corrupción del ser humano en la ciencia bueno para eso la ciencia tiene sus procedimientos o sea la ciencia acepta la falibilidad del ser humano la debilidad la corrupción en qué punto la acepta bueno sabe que es parte de que la ciencia la hacen seres humanos y que esos seres humanos pueden estar motivados por intereses que no son intereses altruistas que no son el interés por el conocimiento por el conocimiento mismo y por eso lo que vas a ver es que por ejemplo hay muchos trabajos científicos que incluso que tuvieron mucha repercusión y después fueron retirados o retractados sí o sea que se hace un trabajo por ejemplo que proponía la asociación entre vacunas y autismo que fue publicado en una de las revistas científicas más importantes del mundo sí y qué pasa y ahí entra yo digo la ciencia son los científicos y las científicas no hay tal cosa como la ciencia claro ok entran los científicos y las científicas a lo que yo te decía a tirarle a esa idea sí entran a tirarle a ver si la idea y se dan cuenta que la idea no o sea que es mala que no se verifica lo que dice la hipótesis que que estaba falseada la evidencia entonces si quieres ahí la ciencia como institución o sea la revista científica retira el paper y dice este paper estaba mal estaba mal hecho o sea lo que tiene digo tiene esos mecanismos de autocorrección la ciencia por eso no es que uno agarra y dice bueno mira voy a hacer ciencia acá en mi cuarto a ver descubrí esto listo lo voy a publicar en esta revista científica voy y lo publico y chao no o sea vos tenés que mandar el artículo contar cuál fue tu metodología qué resultados obtuviste cuáles son los datos eso lo van a ver dos o tres especialistas en tu campo específico sí pero perdón perdón vos la seguís pintando como algo que se autodefiende y que mantiene su pureza y esto me parece que no es así no esta es una parte esta es la parte del proceso científico si querés la parte que uno puede defender más sí o sea que a ver el motivo porque la ciencia es una forma de conocimiento en la que uno puede confiar o sea este es el motivo que hay buenos mecanismos de autodepuración después obvio que está llena de intereses que está llena de manipulaciones manipulaciones sí de manipulaciones sobre todo de orientaciones sí bueno por eso es tan importante tener una ciencia soberana por ejemplo o sea pensar una ciencia nacional sí una ciencia propia sí porque también digo digamos una de las más grandes manipulaciones es quién te define la ciencia que vos hagas bueno pero eso ya entramos en otra discusión que es la existencia de un estado verdadero que nosotros nunca tuvimos porque siempre los estados y eso que vos llamás nación estuvo sometido a los designios del gobierno de turno no jodamos es lo mismo que pensar es lo mismo que pensar que radio nacional es una radio pública esto es mentira ahí tenemos una disidencia fuerte que hubo un momento en que hubo un proyecto trunco si querés en eso sí coincido con vos o sea una política científica tiene que ser una política de estado no de gobierno de estado sí de estado y tiene que ser una política de estado que uno tarda en instalar 20 30 40 años sí señor hubo intentos de constituirla como política de estado y bueno se se vino al garete o sea pero quiero decir no es posible no es que sí es posible no es posible en una democracia como la nuestra no es posible bueno o sea es verdad que es verdad que uno tiene que no digo una democracia como la nuestra digo un sistema de una democracia como la nuestra ahora o sea en un país con grieta un país donde la ciencia y la tecnología sean un proyecto de desarrollo nacional es imposible porque si la mitad del país está buscando que a la otra mitad del país vaya mal eso pero es imposible un proyecto de desarrollo soberano y es imposible arreglar un acuerdo de deuda con el FMI que es cualquier cosa esa es la lógica de la que tenemos que salir porque hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo pero hay cosas esto no puede ser ni siquiera un motivo de discusión no hay ninguna duda de que un país con ciencia y tecnología propias soberanas al servicio de desarrollo es un país que va a estar económicamente mejor y no hay contraejemplos en el mundo de eso y de hecho te diría que esto es algo que el grueso del corpus político argentino lo entiende lo entiende no es que no lo entiende o sea hay un sector muy chiquito que ahora quedó ligado al candidato del que veníamos hablando que no lo entiende porque tiene otros intereses señor pero si vos te fijas por ejemplo la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología y el plan 2030 salió votado por el bloque de UCR salió votado por el peronismo en pleno o sea hay consenso de hacer eso está bien bueno bueno la seguimos en otra oportunidad vale dale hablamos del solipsismo hay solipsismo dejame que voy a wikipediar solipsista vale pero te va a ayudar a entender mucho este fenómeno si que yo creo que está muy vinculado de que la derecha más recalcitrante si la derecha más más absolutamente individualista termina muy cercana a posiciones conspirativas en general sobre todo bien bueno 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 si te llamo y la seguimos beso grande chau chau lo escuchaste a nicolás solceviki y donde lo escuchaste y donde vas a escuchar a nicolás solceviki en el desconcierto no 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 Gracias.